Gracias, gracias a... ¿No tiene agua, no? Sí, no puede estar. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estos minutos que nos permiten hablar sobre el universo de los arcoados de San Miguel de la Martina. Y bueno, agradezco mucho a nuestras autoridades municipales, a nuestra directora de agricultura que nos recibe el día de hoy. A nombre de miembros de la región 501 de cosplays profesionales, voy a leer las pequeñas palabras. Sin duda, maravillosa es la mente de un niño que es Maestro Yoda. Hace mucho, mucho, mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, vi a la luz el sueño de un hombre, de un niño, un cineasta llamado George Lucas. Él, en su proyecto no creía ni las cometeras de los grandes estudios, pero él sabía que podía crear la más grande ópera espacial, basada en el viaje de un niño que se hizo Evo y fue corrompido, y dos décadas después, gracias al amor de su hijo, se regló. La historia de este personaje y su universo ha inspirado a más de tres generaciones por 45 años, desde que se creó su primera película, ha creado caricaturas, cómics, libros, juguetes, poplets y otras, y todo lo que se puede imaginar en la memoria biblia del ser humano. Star Wars es sin duda el fenómeno de la cultura pop más grande del siglo XX y de principios del siglo XXI. Es una filosofía de vida, es una afición, es una forma que une amigos o se identifica con las fuerzas mecánicas. El universo de Star Wars se centra en la memoria de Skywalker. Hace mucho tiempo, un niño llamado Anakin Skywalker fue concedido por la fuerza, una entidad divina que existe solo en este universo de la ficción. Con los años del siglo, fue entrenado por el maestro Obi-Wan Kenobi, miembro de la Horta de Antigua. Los Jedi son nombres caballeros que refieren los ideales de la República, personificados por la reina Padme Amidana. A la postre, el gran amor del hoy Anakin Skywalker, quien al ver la perdida se corrompió y se dejó engañar por el malvado emperador Sir Palpatine, representante del lado oscuro y de los terribles Sith, la contraparte de los Jedi. Así, se convirtió en el Lord Vader, el más desalmado de todos los guerreros de la galaxia. Darth Vader, por su parte, es sin duda alguna uno de los grandes íconos de la cultura pop mundial. Estas sagas, por más de 45 años, han disfrutado y han hecho el deleite de la familia. Darth Vader solo pudo ser reivindicado por el amor de sus hijos, ya que la princesa Lea encabezó la alianza rebelde que destronó al imperio. Lea vino con sus amigos Han Solo, Chewbacca, Arculitru, Sith Indio, entre otros, lograron el bien. Y por otro lado, Obi-Wan Kenobi, al lado del maestro Jedi, Yoda, logró crear al más grande de los grandes guerreros Jedi, Luke Skywalker. Cada uno de estos momentos queda hoy plasmado en la obra que veremos en unos minutos de la mano de Fernando Sala, artista que tendrá esta exposición aquí en nuestro Centro Cultural de las Altas, José Emilio Pacheco. La obra Sala, por muchos años, se ha vuelto mítica, frases entrañables como No lo intentes, hazlo. El miedo lleva la ira, la ira al miedo, el miedo al sufrimiento. Y el más siempre de todos, Yo soy tu padre, que además es la escena más incumbrada del sur de la celebración mundial de todos los tiempos. Pero también se ha vuelto mítica música, música compuesta por John Williams y más recientemente por Luke Walchores. Ellos han creado piezas míticas que hoy nuestros ensambles, nuestra orquesta pilarmónica de Tlalipatla y nuestra orquesta de cámaras de Tlalipatla interpretarán en diferentes momentos. Millones y millones de fans han seguido sumándose a este fenómeno, gracias al amor que autores y directores como Dave Rohn y John Favreau han hecho en los últimos años en sus sagas El Mandalorian y El Hidro de Boba Fee, creando a uno de los personajes más entrañables de todos los tiempos y más queridos por todos, otro mejor conocido por todos como Bebé Yoda. Sean bienvenidos al universo de Star Wars y para cerrar para pasear a él, al maestro Obi-Wan Kenobi, la fuerza está contigo, con todos ustedes, siempre. Gracias.